Las sedes diplomáticas de Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza como invitado especial y representantes de Bélgica, Austria, Portugal y Suecia asumen el compromiso de ofrecer a los costarricenses por 16 días una inigualable muestra del cine del viejo mundo. La película escogida para inaugurar el festival este año proviene de Bélgica y se trata de El Insulto, dominada al Oscar de la Academia como la mejor película de habla no inglesa del año. En Costa Rica el emblemático Cine Magali se encuentra en las puertas de sus 40 años y actualmente es la última gran sala tradicional de cine de este país que ha logrado mantenerse a través del tiempo ante el constante cambio de la industria gracias a su exquisita y rigurosa selección de películas a exhibir, convirtiéndolo más allá de un cine, un centro de cultura en general. El Festival de Cine Europeo contará con 54 funciones, es decir, tres proyecciones por película. Las tandas darán inicio desde las 4 de la tarde entre semana, mientras que los fines de semana será desde la 1 de la tarde. Las entradas se encuentran a la venta desde el 11 de julio tanto en la Boletería del Cine como en la página web oficial www.cinemagali.com. Como dato adicional, las personas con discapacidad auditiva pueden solicitar instrumentos y audífonos especiales para disfrutar de las proyecciones.